El actual jefe político de la organización paramilitar de Martín Llanos, que nunca ha podido ser capturado, envía una carta a Noticias Uno para anunciar su desmovilización y también la decisión de contar con cuáles políticos tenía relaciones ese bloque. Arnulfo Méndez. Néstor, Arias El Boyaco menciona a varios personajes de la política del Casanare, entre otros a la actual representante por ese departamento, Rodolfo Pérez. En la carta, Dairo Leguizamón, alias El Boyaco, hombre de confianza de Martín Llanos, comandante de las autodefensas de Casanare, anuncia su disposición para desmovilizarse y entregar a las autoridades pruebas de las relaciones de la clase dirigente del departamento con los paramilitares. Hoy muchos de ellos siguen activos en la política, ocupando cargos públicos o aspirando a ellos y que siguen saqueando las arcas del Estado. Entre esos políticos, Arias El Boyaco menciona a actuales congresistas y alcaldes. Oscar Wilches, exgobernador y exrepresentante a la Cámara. Milton Álvarez, exalcalde de Tauramena y exdiputado de Casanare. Javier Álvarez, actual alcalde de Tauramena. José Rodolfo Pérez, Negro Pérez, representante a la Cámara por Casanare. Carlos Cárdenas, exsenador. Rodolfo Pérez, actual representante a la Cámara por Casanare, es hermano del convicto exgobernador de Casanare, Miguel Ángel Pérez, quien fue el primer político condenado por nexos por los paramilitares por este video en el que apareció recibiendo dinero de Martín Llanos. Alias El Boyaco, quien también menciona al excongresista Luis Carlos Torres y a los hermanos Germán y Javier Vargas Barragán, entre otros, aseguró que este video en el que apareció con el actual candidato a la gobernación de Casanare, Milton Álvarez, no es un montaje. Certifico la veracidad de este video donde aparece el señor exalcalde y exdiputado Milton Álvarez Alfonso. Más videos y pruebas documentales la seguiré aportando oportunamente. Este es el segundo hombre de los paramilitares de Casanare que anuncia públicamente su disposición de desmovilizarse si el gobierno facilita los mecanismos para ello. El primero fue Alias Martín Llanos, el comandante de la organización.